Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vaya noche, eh. Vaya noche la que estamos viviendo en Nuevo León, Monterrey y su área metropolitana. Hay varios eventos en estos momentos de alto impacto que está atendiendo la Fiscalía de Justicia de Nuevo León. También elementos de Fuerza Civil, Policía Municipal. Se ha unido también elementos de Guardia Nacional junto con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Ejército Mexicano. Eventos de alto impacto es lo que está sucediendo en ciudades como Apodaca, que es en donde me encuentro a mis espaldas. Es uno de los eventos violentos que se registra. Estamos acá por la zona de Santa Rosa, pero no es el único, no es el único. El evento de mayor relevancia está sucediendo en el municipio de García, Nuevo León, en donde tres personas han sido asesinadas en el interior de un domicilio. Este hecho ocurre justamente en un domicilio de la calle Valle de Lincoln y otro más ahí mismo en Urbivillas, Urbivillas. Según Vallecillos 711 y calle Praderas de García, Colonia Urbivillas del Prado. En ese lugar se dice que se atendió un masculino de entre 25 a 30 años de edad con una vestimenta de playera gris, pants gris, tenis negros, impactos de arma de fuego en la cabeza en la región temporal izquierda y maxilar del lado izquierdo. En el lugar permanecen autoridades correspondientes, es lo que indica en estos momentos el informe que está entregando autoridades municipales. También nos informan que en la calle Aiboa y Dólar, en Laderas del Topo Chico, en Monterrey, hay también una víctima de un ataque armado. En Flamingo y Gorrión, Colonia Quinta Aventura, en la Colonia Aventura, en Apodaca, que es aquí en donde nos encontramos. Hay una persona sin vida, uno más, acaba de ser trasladado por una ambulancia hacia un hospital de la localidad. Estamos también en el área de la Cruz Verde. Esto sucede en el municipio de Guadalupe, en la calle 5 de Mayo y Benito Juárez, en la Colonia Guerra. Ahí informan que llega una persona lesionada por arma de fuego. Según lo que narra la víctima, que está siendo atendida o que era atendida, todo ocurre en la calle 22, cruce con Tolteca, nos indica que en ese lugar se encuentra un vehículo Nissan March, color azul, con placas de circulación RYR 147A, conducido por Héctor Miranda Martínez, de 31 años de edad, quien traslada a un masculino de nombre Eric Jair Vázquez Villanueva, de 26 años. Se hace contacto con Daniel Silva Cortés, de 24 años, quien refiere que se encontraba con su esposo conviviendo en la calle 22, en la Colonia Tozteca. Posteriormente llega un masculino, al parecer de la tercera edad, y realiza detonaciones al aire, emprendiendo la huida a bordo de un vehículo, al parecer Honda Accord. En los hechos se localizan tres impactos, al parecer de arma corta, se solicita la presencia de servicios periciales, y este es otro reporte en donde nos informan que de este lugar, de la Colonia Tozteca, hay una persona herida en uno de los morros, en una de sus piernas. Esta persona son lesiones que por fortuna no ponen en riesgo su vida, pero está siendo trasladada al hospital universitario. También en la calle San José del Cabo y San Martín, en Tuxtla, en la Colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina, señores. La unidad 15 reporta que está atendiendo a un herido por arma de fuego. También en Avenida Crisantemo, en la Colonia Praderas de Cadereyta, en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, señores, nos reportan también otro ataque armado, en donde otra persona más resulta herida por arma de fuego. Señores, los eventos que estamos narrando dan un total de seis personas fallecidas hasta el momento, y en este momento hay un despliegue importante en las calles del primer cuadro de Monterrey. También hay despliegues importantes en Apodaca, Santa Catarina, García, Nuevo León, que es donde sucede el asunto más relevante, y bueno, este aquí de la Colonia Ventura, en el municipio de Apodaca, que es en donde nos encontramos. Todos estos hechos violentos aparentemente han sucedido prácticamente todos con una diferencia de entre 20 a 25 minutos entre cada ataque. Así es que las autoridades de manera conjunta se han coordinado, principalmente la policía estatal y elementos de guardia civil, quienes están prestando auxilio a los diferentes municipios del área metropolitana. También los que están teniendo actividad importante son detectives de la agencia estatal de investigaciones, los cuales el departamento de homicidios específicamente, en sus grupos, pues se encuentran totalmente topados en actividad esta noche. Señores, la noche apenas empieza, son exactamente las 12 de la noche con 36 minutos, con 38 minutos, y bueno, pues ya se movilizaron todos los cuerpos de auxilio, prácticamente en los municipios metropolitanos. Falta solamente municipio de San Nicolás y falta también municipio de Escobedo, de que tengan eventualidades. Por supuesto, San Pedro también se mantiene hasta estos momentos sin actividad policial, al menos de alto impacto, y estaremos vigilantes en lo que ocurra en las próximas horas. Hemos tratado de cubrir lo más posible de los eventos que se han registrado en estas últimas horas, y pues estamos transmitiendo desde el municipio de Apodaca, desde la Colonia Ventura, en donde aquí a mis espaldas detectives y ya peritos de la agencia estatal se encuentran recolectando indicios tras un ataque armado a una persona que se encontraba aparentemente en su domicilio en compañía de otro hombre. Uno resulta herido, ya acaba de ser trasladado hacia un hospital, uno más queda en el domicilio sin vida. Señores, seguiremos reportando lo que sucede en las próximas horas y estaremos transmitiendo en vivo todo lo que esté sucediendo. Buenas noches y seguimos al pendiente.